¡Hola niños! ¡Buen día! ¡Qué gusto saludarlos ya en miércoles! Ya hoy es miércoles 16 de diciembre y me da mucho gusto darles la bienvenida a nuestra clase de español. Para empezar con la clase del día de hoy, les voy a pedir que por favor saquemos nuestra libreta para tomar apuntes de nuestro tema. Así que los voy a esperar para que saquen su libreta y sus útiles para empezar. Y ya que los tengamos ahí listos, entonces vamos a comenzar. Recuerden anotar la fecha del día de hoy. Vamos a poner miércoles 16 de diciembre del 2020. Recuerden en la parte superior, en la parte de arriba, en la parte de arriba y del lado derecho de nuestra hojita, ahí vamos a anotar nuestra fecha. Y bien, vamos a empezar con la clase del día de hoy. El día de hoy, mis niños, vamos a ver los títulos, subtítulos e índice, pero hoy vamos a ver no para organizar información, sino para localizar información específica. Ok, y vamos a escribir, por favor, el tema y vamos a escribir después para localizar información específica. Y después, el tema del día de hoy, que es el índice. Muy bien, ya están listos. Los espero. Recordemos que hay que poner las mayúsculas donde corresponden, empezando cada oración en el texto, ¿verdad? Ya lo tenemos por ahí escrito, entonces, vamos a empezar. Hoy vamos a ver el índice. ¿Pero qué es un índice? El índice es un listado de temas que podemos encontrar en un libro. Y bien, les voy a mostrar el índice en un libro. Yo aquí tengo varios libros que traje para que ustedes observaran los índices. Quedamos que un índice es un listado de temas, ¿sí? Aquí, mi libro de Leonardo da Vinci tiene su índice. Aquí dice sumario, pero es lo mismo, es un índice. Espero que lo puedan observar bien. Ahí está mi índice. Ahí está el listado o la lista de los temas que cuenta mi libro, ¿sí? Fíjense bien, por ejemplo, mi primer tema dice el código Leonardo. Aquí, ¿ya vieron? Dice el código Leonardo. Y luego, voy a abrir mi libro, y sí, es mi primer tema. Ahí está, el código Leonardo. Ese es el índice, el listado de temas. Muy bien, con el que cuenta un libro. Ahora, fíjense bien. Yo por aquí tengo, ese índice estaba medio, medio cortito, pero hay unos mucho más cortitos. Aquí tengo otro libro. Este libro se llama Los globos mágicos. Y en este libro, miren, que también tiene índice. Ya vieron, el índice es muy pequeño, pero también cuenta con índice. Ahorita vamos a ver para qué es el índice. También hay otros libros. Miren, aquí hay otro libro. Se llama Odonir y los ratones. Este libro no tiene índice. Sí, miren, este libro no tiene índice. Pero hay libros que sí cuentan con índice. ¿Y por qué sí cuentan con índice? Porque ese libro trae diferentes temas. Entonces, por eso es que cuentan con índice. Muy bien. Ahora, fíjense bien. Vamos a irnos a las características de los índices o del índice. ¿Qué características son estas? Vamos a escribir, recuerden, con mayúsculas. Y vamos a poner la acentuación en las palabras. Y vamos a empezar con el número uno, mis niños. Uno, punto y guión. Y dice, mi primer característica. Incluye el número de página donde se localiza cada tema. Dice ahí que mi índice debe de contar con el número de página donde se localiza cada tema. Es decir, que si este es mi índice, aquí tengo los temas y aquí tengo el número de página, ya la vieron, donde localizar el tema. Por ejemplo, me voy a ir a este tema que dice, ¿cómo era Leonardo? Ahí dice, ¿cómo era Leonardo? Y está en la página 14 del libro. Entonces, me voy a ir a la página 14 de mi libro. Y aquí en la página 14, guau, aquí está 14. Miren, ahí está, página 14. Aquí está, dice, ¿cómo era Leonardo? Se fijan. Y de esta manera, mis niños, encontramos de una manera más rápida los temas que queremos encontrar. Ahora, también dice, por cierto, número 2, vamos a poner punto y guión y empezamos con mayúscula. Dice así, nos facilita el encontrar la información. Y era lo que ahorita me estaba adelantando, ¿verdad? Nos facilita el encontrar la información. ¿Por qué? Este libro es relativamente cortito, ¿verdad? No tiene muchas páginas. Déjenme les digo cuántas, cuántas páginas tiene. Tiene 32 páginas este libro. Es pequeño, pero hay libros muy, muy, muy grandes con mucha información que cuentan con muchas hojas. Entonces, para poder encontrar, imagínense, si hay un libro de mil hojas o de 500 hojas, para encontrar un tema del cual tú quieras ver, que tú quieras leer, que te interese, pues te vas a tardar mucho. Y más si es un libro que tú no conoces, ¿verdad? Que tú nunca has tomado, que nunca has ojeado y que nunca has leído. Entonces, imagínate, encontrar un libro grande, grueso, grueso, con muchas hojas, para encontrar un tema se dificultaría muchísimo sin un índice. Es por eso que el índice me da aquí el tema y me da el número de página. De esa manera me facilita rapidísimo el encontrar mi tema que estoy buscando. Por ejemplo, voy a buscar la Mona Lisa. ¿Ya vieron? Aquí dice la Mona Lisa. Y la Mona Lisa está en la página 22. Entonces, me voy a ir a la página 22 rápidamente y voy a encontrar aquí en mi página 22. ¿Qué está aquí? La Mona Lisa. Ahí está. Entonces, me facilita el encontrar el tema del cual yo quiero leer, ¿verdad? Muy bien. Ahora, vamos a ver el número 3. Vamos a escribir punto número 3. Vamos a poner punto y guión y vamos a escribir con mayúsculas. Suele encontrarse al principio del libro. En algunas ocasiones, el índice lo encontramos aquí al principio. Sí, miren. Déjenme les muestro. Viene aquí la presentación, la portada. Después, aquí el autor. Y luego, el índice. ¿Se fijan? Ok. Bueno. Ahora, vamos a ver algo que es importante. Que es lo que quiero que ustedes pongan mucha atención también. Hablamos acerca de que los títulos y los subtítulos en la clase anterior nos servían para organizar la información de un texto. ¿Ya se acordaron? ¿Sí? Ok. Bueno, pues ahora vamos a ver los títulos y los subtítulos, pero para localizar la información. Es decir, para encontrarla. Y es de qué manera me va a ayudar a encontrar la información. Bueno, fíjense muy bien. Aquí en mi índice, principalmente yo tengo un título en mi índice o sumario. ¿Qué dice aquí? Sumario. Es un título. Entonces, hablando de los títulos, para localizar la información, yo en primera instancia encuentro un título que dice índice, ¿verdad? Y después yo tengo aquí mis temas o mis títulos, ¿sí? Entonces, de esta manera, escribiendo de manera de lista o en un listado, mis títulos, yo voy a poder encontrar o localizar la información que yo requiera. Ahora, si supongamos, este libro es un libro de recetas de cocina, por ejemplo, y yo quiero encontrar, no sé, los chiles rellenos, y yo busco en ese listado tan grande de muchas recetas, y busco chiles rellenos, que es el título de lo que yo quiero encontrar, y busco entonces en dónde se encuentra, va a ser de una manera muy útil para mí, el que el título se encuentre en mi índice. Entonces, ¿por qué razón? Porque me va a facilitar el encontrar el tema del cual yo estoy buscando, ¿verdad? Entonces, estos de aquí son títulos. Si yo leo el código Leonardo, ¿ya vieron? El código Leonardo, y después si yo leo entreolivos, fíjense muy bien, me voy a ir a la página 6, dice, en mi página 6, dice, el código Leonardo. ¿Y qué es eso, mis niños? Es un título. Muy bien. Bien, entonces, ¿se fijan que los títulos me ayudan para localizar o encontrar información? Entonces, si mis títulos, si mis títulos se encuentran en este índice, va a ser una manera muy fácil de localizarla por medio de los números, o de la numeración que ahí se encuentra, ¿verdad? Ok. Muy bien, mis niños, entonces, es muy importante el que nosotros utilicemos nuestro índice. ¿Para qué? Para localizar la información o los temas que nosotros necesitamos para encontrarlos de una manera más rápida, ¿verdad? Que se nos facilite. Entonces, con esto, mis niños, me despido el día de hoy. Me dio mucho gusto saludarlos, pero además, quiero pedirles una tarea extra. Uy, mucha tarea, no, esta tarea va a ser una tarea muy, pero muy sencilla. Y fíjense muy bien lo que van a hacer. Sabemos que ya está pronto a llegar esa fecha que todos estamos esperando, que es la Navidad o Nochebuena. Entonces, nosotros sabemos que es una fecha muy especial porque es un día en el cual compartimos con nuestra familia, con nuestros seres queridos. Y es un día en el cual el amor, la esperanza, recobran más sentido en nuestros corazones. Pero, no nada más tenemos ese día tan especial para aprender a compartir de lo que cada uno de nosotros tenemos. Y todos tenemos algo que dar. Todos. No hay nadie en el mundo que no tenga nada que dar. Y en este día, para prepararnos para ese día tan especial, la tarea va a ser la siguiente. El día de hoy, te vas a tomar la oportunidad de acercarte con alguien de tu familia, ya sea con tu mami, con tu papi o con tus hermanitos. Y si dijimos que todos tenemos algo que compartir, es porque todos tenemos dentro de nuestro corazón, tenemos palabras y tenemos sentimientos. Entonces, el día de hoy, te vas a acercar con quienquiera que tú elijas. Y le vas a decir cuánto aprecias su compañía, cuánto aprecias su apoyo, cuánto aprecias el que siempre estén ahí contigo, esforzándose para darte lo mejor. Puede ser que vayas con papi y con mami y les agradezcas todo lo bueno que han sido contigo durante todo el tiempo que has convivido con ellos, desde que naciste. Puede que tal vez nunca lo hemos hecho, pero hoy puede ser el mejor día para hacerlo. Entonces, la tarea va a ser acercarte con algún miembro de tu familia con el que tú elijas. Pero, tienes que decirle cuánto lo aprecias, cuánto lo amas y de esta manera, mis niños, estamos dando. Y lo importante de la Navidad, lo importante de este tiempo es compartir. ¿Y qué vamos a compartir? Nuestro amor y nuestro agradecimiento. Entonces, yo espero que por favor, realicemos esta tarea, que no nos cuesta nada y que todos podemos hacerla porque todos contamos con ello. Entonces, te voy a pedir que te tomes una fotito al lado de esa persona con la que tú realizaste tu tarea. Espero que tengas un lindo día y te mando un beso. Nos vemos pronto. Bye.